Una serie de dibujos animados y referencias del cómic en un lenguaje visual que incorpora desde el humor hasta el sarcasmo. Conforman la muestra Reparaciones Domésticas del artista mexicano Ramiro Martínez Plasencia, inaugurada en el Instituto Cultural de México en Miami. La muestra de 16 obras de este artista plástico exhibe técnicas de grafito, tinta china, acuarela, relieve y especialmente collage. El común denominador de esas piezas sería la influencia que tienen del lenguaje del cómic y de los dibujos animados. Con la diferencia de que aquí incorporo elementos de fuentes muy diversas, puede ser desde una revista de índole político hasta una revista de modas. La exhibición estará abierta en Miami hasta el próximo 16 de junio. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Florida, Notimex.